En el caso de Culiacán, entiendo, antes de que tomara este vuelo hacia Oaxaca, el Gabinete de Seguridad pudo, hasta donde entiendo, pudo preguntarle antes de hacer la liberación de Ovidio, pero ¿qué pasaría cuando no se puedan comunicar con el presidente? ¿Quién es el designado para tomar una decisión? ¿A quién ha nombrado? ¿Sería la secretaria de Gobernación o en quién ha pensado? Miren, por lo general siempre estoy al tanto, siempre estoy comunicado. Digo que tengo un iPhone 21, no es así. Tengo un teléfono normal, como lo tienen todos, funcionan afortunadamente bien en donde hay conectividad, porque siempre en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil, no hay internet en el 75 por ciento del territorio nacional. Pero ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente, no hay problema por eso. Además, hay políticas definidas, estrategias. Por ejemplo, en el caso de seguridad, todos los días llevamos a cabo acciones a partir del plan de seguridad, que está escrito en el plan de desarrollo. O sea, no inventamos nada, no es un gobierno de ocurrencia, nosotros tenemos un plan definido. Y también invito a que conozcan el plan de desarrollo y cuando se lee el plan de desarrollo se entiende el porqué de nuestra actitud en Culiacán. No es como cuando se tomó la decisión en Michoacán de declarar la guerra y no había ni siquiera un documento, que por eso nos sentimos sólo sea vinculado a FAAT, ya que podíamos preparar la actitud pública con los franadas activas y realizarar la libertad de salud. Nosotros tenemos un plan, tenemos una estrategia bien definida en todos los campos y los encargados, de las secretarías saben qué hacer. En este caso yo pude comunicarme, me informaron, como tú lo mencionas, antes de salir tenía yo la información, tenía comunicación. Cuando llego a Oaxaca ya nada más se confirma que se había tomado ya la decisión o que ya se había dado a conocer cuál era la decisión del gobierno, pero ya estaba reunido el gabinete de seguridad. Yo no creo que antes fuese así, porque antes cada quien actuaba por su cuenta, por eso es muy aleccionador esto que sucedió. Cuando sucede lo de Culiacán están juntos el secretario de Seguridad, el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, y juntos están recibiendo información y están decidiendo. Entonces, yo voy a procurar tener información permanente para decidir sobre esto. ¿El teléfono desde cuándo lo utiliza, desde el inicio de la administración o fue apenas la administración? Hace poco, porque sí estoy recorriendo pueblos muy apartados y no hay señal, ese es otro fraude de la política neoliberal, hasta reformaron la Constitución, hubo una reforma a las telecomunicaciones, como la llamada reforma energética, otro fracaso. Y resulta que no se puede hablar por teléfono en el 75 por ciento del territorio nacional. Pero bueno, ahora sí tenemos ya un sistema de telefonía satelital.